Carcacha Si hay un varela que no tiene ahogando La gente se pregunta nada que sabe que es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer que tricis lo llaman ahora regresa En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas te están burlando Por duras cosas de él Carcacha, pa' su pasito No dejes de tambalear Carcacha, poza poquito No nos vayas a dejar Carcacha, pa' su pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento y tampoco me avergonzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de heredad Y aunque tenga una carcacha Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si el vino vio bien Carcacha, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No nos vayas a dejar Carcacha, pa' su pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto Y diciendo Uno Dos Tres Cuatro ¡Suscríbete al canal!